Carlito que no venga que se va que no nos espera el viento mientras le jala a su compadre su corazón se va desconciendo espera solo un mal quiero explicarle a los míos porque La Habana es la ciudad donde los sueños aprenden a nadar y pa' que no se colpe mi paso lo encuentro dando sonido que me nega esta en La Habana que me tengo que ir solito toca sobrar dinero pa' un corazón toca sobrar dinero si no es cariño en tu corazón que me engañó como hablarle a la pared la pared no es libertad los muros piden gritos y dicen que a La Habana no se va y dicen que a La Habana no se va pa' echarle canas al aire maldito maldito sea este mundo lo encuentro quiero llevarle que se me quedo en La Habana como dice to' porteña sobrar dinero a un corazón toca sobrar dinero si no está a mi lado mira si se me ha quedado en piedra que se me ha quedado abandonar que se me ha quedado en piedra que se me ha quedado en piedra que no me quedará que no me quedará un corazón otra idea qué bueno Báilas en el mar, siempre me caeré, siempre me caeré Siempre, de mi verano, de mi verano, de la llave Espera solo un poco más, quiero explicarle a mi ciudad A mi me grita que no va la amor, que me voy de la mar En el mar, en el mar, siempre me caeré Como te llamo, de mi verano, de mi verano, de mi verano A mi me grita que no va la amor, que me caeré Como te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo ¡Mira, mira, Flavio! ¡Fale, Flavio! ¡Fale, Flavio! ¡Fale, Flavio! ¡Fale, Flavio! Yo solo soy tu Yo solo soy tu Yo me diría que es todo Lo que ni la sombra Son todo el sol Todo el caso de ti ¡Vamos de culto! No te escucho, ¡Buenos Aires! Creo que vida sobra, 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 sobra Aquí está el corazón Corazón toca Creo que vida sobra, 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 sobra ¡Vamos de culto! 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 ¡Vamos de culto!